Con las sireñas hay que recogerse, con las mulatas vas a enamorarte, con las negritas y con las rubias verás, vamos a desquiciarte, con las pequeñas hay que recogerse. me preguntó que no me hagelo un tronco, se toman, se toman, se toman, se toman, se toman, se toman, se toman y se toman, se toman y se toman, si madiza la violencia. ¡Y ahora kid lo locate's and that quizá! ¡Presa! ¡Gracias a la mañana! ¡Presa! ¡La gente allá arriba! ¡Presa! ¡Opa! ¡Ah! Los suplentes son buenos y los pases así ¡No! 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 ¡La abuela quiere coso! ¡Presa! ¡Jóeque con la mano del aire! ¡Presa! ¡Presa! ¡Palear la bicicleta! ¡Si tú! ¡Si tú eres malísima! ¡Y ahora me busco otra! ¡Cuál me ocupe tu lugar! ¡Aguanquilero! ¡Aguanquilero! ¡Oh mio rico! ¡Aguanquilero! ¡Presa! ¡Está! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!